¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más a Grada 101. Ya lo saben, su casa de fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Después de un fin de semana con un Real Betis haciendo sufrir al respetable del Benito Villamarín, esperar una victoria fácil del Real Betis ayer, aunque hubiera sido, aunque era ante la Unión Deportiva de Almería, el colista ya ha descendido matemáticamente, es no conocer mucho al Betis. Parecía que tenía que pasar algo para que se complicara la situación, así fue, hasta el último minuto, pero sacaron los de Manuel Pellegrini los tres puntos necesarios para depender de sí mismos en las últimas tres jornadas. En las últimas tres finales, una de ellas, evidentemente, ante la Real Sociedad, rival absolutamente directo. Y el Sevilla derrota ante el Villarreal con un buen juego, podemos decir los 60 primeros minutos, pero después ya a raíz de los cambios y también de alguna polémica arbitral, cayeron los de Quique Sánchez Flores, Quique Sánchez Flores que sigue en el aire. Su continuidad debe ser el entrenador del Nuevo Sevilla, no debe serlo el año que viene. En fin, de eso, de Víctor Horte y de muchas cosas más vamos a hablar esta noche aquí. Además también nos visita Javier Reja, deportista paralímpico sevillano, y los amigos de la Fundación Alala con ese partido de la alegría que se va a disputar en el Estadio Benito Villamarín ya cuando termine la temporada y que siempre buscan ayudar a los más necesitados y por eso queremos conocer de cerca hoy ese partido de la alegría. Pero, sin más, vamos a presentar ya una mesa de categoría que tenemos esta noche con el querido Agustín Varela en primer lugar. Agustín, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas. A modo de titular, ¿qué te dejó el Betis ayer? ¿Te quedas con el sufrimiento o te quedas con los tres puntos? Hombre, yo creo que a estas alturas, después de la racha que atraviesa el Betis, que es 13 de 15, hay que quedarse con los puntos. Lo que parecía imposible hace un mes, 7 puntos de ventaja que llevaba la Real, pues ahora se ha convertido en realidad. Espérate, y dependiendo de sí mismo, que cualquiera lo diría, efectivamente, lo que decías tú, si mirabas los programas de hace un mes y medio, hoy se estrena un hombre, bueno, un maestro en esto del periodismo sevillano y nacional, porque Fran Ronquillo trasciende fronteras. Fran, muy buenas noches. Hola, y gracias por esos elogios que no merezco, pero estoy encantado, Tocayo, de estar aquí contigo. Grado a 101. Un placer tenerte aquí. Hombre, ya me ha pasado por aquí Florencio, Manolo, y tenemos que tenerte a ti ya para tener ya, por lo menos, hemos puesto la medallita de la categoría este año, esta temporada, teniendo a vosotros tres aquí. Buen cartel, buen cartel. Te pregunto, en Sevilla, ¿qué sensación te dejó en el último partido? No sé si es un pasito atrás o si, bueno, en fin, ya... Nada, es una hoja de hermanaque que ha pasado, sin que para mí sea referente de nada en cuanto a lo que tiene que decidirse. O sea, ¿tú apuestas por Quique sí y que no? Evidentemente, por eso digo que es una hoja de hermanaque que hemos arrancado, sin que deba ser la vara de medir de ninguna decisión que tenga que tomarse, porque todo lo que no sea Quique Flores, cualquier otro experimento que no sea Quique Flores, salvo que mañana me encuentre leyendo a todos vosotros, en vuestros portales, redes o noticias que podamos indagar, que Jurgen Kloss se ofrezca o algo parecido, todo lo que no sea eso es experimentar y se ruega a Víctor Horta no vaya a ninguna barbacoa, no sea que se quede embelesado de algún lector de Benedetti y acabamos teniendo otra tragedia de la magnitud de Diego Alonso, con epicentro en Nervión. Eso te iba a decir, yo creo que no se puede definir mejor la etapa de Diego Alonso en seguida. Buena entrevista tiene Diego Alonso, si algún día habla, querido Pablo Pinto. Probá, probá, se llama, probá. Pablo Pinto, buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Puesto el gran roquillo, el listón muy alto, pero te pregunto, ¿ves al Betis en esa sexta plaza? Sí, a día de hoy creo que lo tiene de cara, que la Real le ha bajado el nivel y que el Betis desde el último parón lo ha subido y sí que va al Betis en la sexta plaza y aparte creo que es el favorito. Cuando uno llega a los últimos partidos, dependiendo de sí mismo, la verdad es que parece que lo va a ser. Fíjate, dependiendo de sí mismo y teniendo a Isco Alarcón, yo ahora voy a hacer la pregunta aquí a la mesa, yo desde anoche llevo dándole vueltas a si existe la posibilidad de no llevar a Isco Alarcón con este nivel a la selección española. Parece que de la fuente está... Te has reculado. Un poquito, un poquito, pero bueno, yo de verdad que es una cosa que no deja de asombrarme. Empezamos entonces por el Real Betis Balompié, por esa victoria. Fran, ¿sufrió el equipo? Sufrió, porque el Betis parece que eso de partido fácil no va con él, a pesar de que se puso, que salió con ganas y de que se puso por delante muy pronto. Tuvo un arreón de fútbol importante, la primera media hora fue de un dominio aplastante del Betis, que mostró sus cartas, su potencial, sus herramientas, pero luego es verdad que tiene ciertos problemas, le falta jerarquía en el eje de la defensa, aún teniendo buenos centrales. Para mí tiene un problema de velocidad en el juego. Yo creo que el Betis no cuenta con recursos que por bandas te vayan a desequilibrar un partido. Yo es que creo que el Betis no tiene un futbolista desequilibrante desde Tello, que tampoco es que fuera agento la reencarnación, pero sí que te podía... Uy, es que quizá, ¿no? Sí, pero no fue regular tampoco, no ha tenido esas armas que, por ejemplo, las tiene el Athletic Club, que va a estar en Liga de Campeones y que ha sido de esa pelea todo el año con, en este caso, Nico William, incluso Iñaki, cuando también ha caído a un costado. Eso no lo ha tenido el Betis. Abde resulta que no ha sido lo que se esperaba, que iba a ser, ¿no? Porque a todos nos dio la impresión que cuando este futbolista llegó de Osasuna, el Betis había hecho una magnífica adquisición, pero luego ha resultado que, salvo el partido del Aris de Limassol allí en Chipre, yo no he visto Abde que fuera definitivo para nada a favor de su equipo, del que le paga, ¿no?, que es el Betis. Yo creo que el Betis tiene un problema de fútbol, que luego se ha ido viendo. El partido ayer, si no se encuentra con dos regalos, no quiero ni pensar cómo hubiera acabado, aunque cuando tenía el 3-1 ya en el marcador, pensábamos que eso iba a acabar con la gente tranquila y, en cambio, se termina pidiendo la hora, se termina pidiendo la hora contra el Almería, que dejó buenas sensaciones, que hizo un par de apuntes sobre el campo interesantes, que nos dejó ver a un futbolista que promete como Lucas Romero, Luquita, y que también nos regaló una ovación a su entrenador, a Pepe Mel, por parte de la afición del Betis, que supo premiarle el cariño que se le tiene y el fútbol que propuso, porque ni mucho menos vino a entregar los puntos al Betis. Están un poco, Agustín, los que ven esa realidad que relata Fran y también lo que decía esto al principio, esa cifra de puntos que ha enlazado Pellegrini, que tiene el equipo, dependiendo de sí mismo, quién lo iba a decir hace un poco más de un mes y medio con esa racha de cuatro derrotas consecutivas, dependiendo de sí mismo para la sexta plaza. Sí, y además hoy he leído sorprendente porque parece que la mejor cifra de Pellegrini al frente del Betis es un 12 de 15. Ha hecho 13 de 15, por tanto es la mejor racha desde que está Pellegrini en el banquillo y ha venido en el momento más oportuno. Yo soy el primero que lo digo. Yo hace un mes fui uno de los que dije que la Liga de Europa la tenía el Betis en chino. Pero vamos, yo creo que yo y prácticamente todo el mundo, por las sensaciones que ofrecía, porque llevaba después de esas derrotas consecutivas, parecía que el equipo, no digo que se fuese a caer porque con Pellegrini nunca se cae, pero ya que era muy difícil ya coger a un equipo como la Real Sociedad, yo al Betis siempre lo vi, eso sí, metió en la pelea por Europa, pero bueno, ya hemos visto que con este señor en el banquillo pues el equipo no se cae nunca, ha reaccionado, jugando mejor o peor, estoy de acuerdo con Fran en algunas de las cosas, al Betis le faltan muchos detalles, pero en esta liga tan mediocre, el Betis con los futbolistas que tiene le da para el Liga meterse en Europa, porque no hay muchos equipos mejores que el Betis, aun teniendo una plantilla a la que le faltan elementos desequilibrantes y perfilarla adecuadamente, aun con eso la plantilla del Betis, si tú repasas en primera edición, no hay muchas mejores que la plantilla del Betis. Hombre, tú tienes a Jocet, tú tienes a Isco, y ha venido Fornals, tú tienes a Fornals, tú tienes a un William José, que todos los años va a salir del Betis, pero que lleva ya una pila de goles, y Guido, y Johnny Cardoso, y tienes esos dos medios centros, lo normal es que te meta, el portero de ayer, si no encaja los goles que encajó, hubiera hecho, si deja la puerta a cero, 11 puertas a cero, Ruiz Silva, estaríamos hablando, un equipo que tiene un portero, que hace 11 o 12 porterías, a ver cómo acaba el campeonato, pero pongamos que haga 12 porterías a cero, lo normal es que tú estés ahí. Porque tiene talento al final. El frente de ataque del Betis es muy creativo. Pero hubo un momento, Frank, que hubo que darle, o sea, hubo un momento clave, que te pregunto cuál crees tú que fue, cuando veníamos de esas cuatro derrotas consecutivas, y el equipo cambia el chip, quizá en el momento, en la última bala, que era antes de Mestalla, y va allí y da la cara cuando el Valencià le podía meter muchos puntos, yo no sé cuál ha sido la tecla que ha tocado el Pellegrini, porque en la plantilla ya había, pero ese cambio, de hace un mes y medio, ahora... Lo anormal era lo otro, en el Betis de Pellegrini no habíamos visto nunca... Cuatro partidos hoy en día, en el partido seguida jamás, perdiendo, o sea, lo anormal era lo otro. Estos son los números de Pellegrini, Pellegrini tiene un cuadernito, hace su hoja Excel, saca el lápiz y dice, a ver, me faltan los dos del Cádiz, porque nos empataron aquí, y esos tenían que haber sido tres, que lo dijo en rueda de prensa dos o tres veces después de los partidos. Hace sus cuentas, lo recupera por otro lado, pasa por delante del derbi sin mayor ahínco que el de hacer las cuentas, o sea, el del derbi es un apunte más en las cuentas que él hace de la hoja Excel de puntos que necesita para hacer el objetivo, y le van saliendo de aquí, los va cogiendo de allí, y le va faltando de acá, pues luego lo que no ha sacado por un lado, lo saca en otro partido, va sumando, va haciendo la media, y calca los números, si es que calca los números, los números de prensa... En torno a 60 puntos. Son europeos porque están en torno a esas cifras, y los calca lleva cuatro años, que no es fácil, parece que estamos hablando de hacer 60 puntos, como el que se toma un tinto, que no nos olvidemos, Pinti, la Real tiene una plantilla de Champions. Sí, lo que pasa es que la Real se ha caído, o sea, también podemos decir, cuando tú sacas siete puntos de 24, y te remontan en cinco partidos, el Betis tiene muchísimo mérito, porque como decía, Tejau ha hecho 13 de 15, pero es que la Real ha hecho muy pocos puntos en las últimas semanas, es que las ligas son muy largas, y la Real suele ser un equipo que empieza bien, pero que normalmente se cae al final, oye, el mérito para el Betis es el mismo, porque hace sus 13 de 15, hace su trabajo, y está luchando por su objetivo, que no era otro que ser el sexto clasificado, pues oye, pero es que la Real es verdad que suele pasarle, que durante todas las temporadas, o las últimas temporadas con mi malón en el banquillo, hace muy buen año, normalmente en la Copa del Rey suele hacer muy buen papel, y llega un momento en el que se cae, ¿por qué? Pues no sé decirte, ¿será que tiene muchos futbolistas jóvenes, que rota poco, o que tiene futbolistas muy determinantes? El año pasado sí terminó bien, el año pasado, el Betis en el martes de feria, creo que era martes o miércoles de feria, jugaba para, estaba a tres puntos de la Real, y la Real terminó sacándole 12 puntos al Betis, el tramo final del año pasó así bueno, Sí, es verdad, pero en el caso del Betis este año, Hubo un bajón, pero consiguió remontar el otro, Sí, pero mira, en el caso del Betis, que es lo que te iba a comentar, lo mismo que yo reconozco, que no veía el Betis capaz de, de esa distancia de siete puntos sobre la Real reducirla, si veníamos diciendo, que tenía pinta de que el Betis iba a acabar fuerte, iba a acabar fuerte, porque el Betis tiene, a tres futbolistas capitales, que son Guido, Ayose e Isco, que han estado parados dos meses cada uno, y que tienen el tanque de gasolina lleno, tienen menos kilómetros, y eso, en los cinco o seis últimos partidos, se nota muchísimo, y fíjate cómo van, fíjate cómo está Isco, fíjate cómo va Ayose, es verdad que Guido y Ayose es su mejor partido, pero van a otra velocidad, y eso yo creo que es como consecuencia, de la, que no digo que eso haya venido bien al Betis, pero como no hay mal, que por bien no venga, como consecuencia de esas lesiones, que el Betis está jugando, de verdad, el Betis tiene un objetivo, y depende de él, ahora mismo, el Almería no tiene los objetivos, pero también hay nervios, es pintivo, que fíjate, ya como los nervios, no te está jugando, el Almería empató en el campo de la Real, habla Agustín del tanque lleno, de los jugadores que han estado fuera, por las lesiones, y ha nombrado a Isco, a Guido, a Ayose, que ha estado también fuera, en cambio, el equipo sí que agradece, jugar muy de seguido, porque cuando se ha estrellado, en la competición europea, y ha hecho el ridículo, con todas las letras, en la conference, ahí ha venido el bajón, cuando tú dejas de estar, domingo, jueves, domingo, domingo, jueves, domingo, y estás metido en esa rueda, y de repente, te desplomas, ahí se ha tambaleado el Betis, y ha venido el bache del Betis, tan inesperado, en un equipo dirigido por Pellegrini, pero sí es cierto que, para mí, bueno, vimos al Mallorca, como el Mallorca, no ha pasado luego apuros, porque se llenó el granero de puntos, cuando estaba persiguiendo la zanahoria, de la final de copa, con las palmas, y las palmas, fíjate, y en el momento, las palmas, que como pierda con el Betis, cuidado, porque, porque tiene un partido, las palmas, las palmas, las palmas no van a tener problemas, con el Cádiz, con el Cádiz en Sevilla, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, con el Cádiz en Sevilla, igual que el Betis está muy pendiente, de lo que está pasando ahora, con el partido de la Real, las palmas, con el Cádiz en Sevilla, puede pasar algún susto, si es que finalmente, el Sevilla, no hace ni un punto contra el Cádiz, que yo no lo creo, yo esto de que el Sevilla, va a dejar que el Cádiz gane, por si hay una cábala, que pueda salvarlo, yo no me la creo, no, porque además, vamos a hablarlo ahora, porque yo creo que, que los puntos cuentan mucho, o sea, dejarse en las tres, las tres últimas jornadas, no creo yo que el Sevilla pueda permitirse, tal como está la situación, más después del comunicado de hoy, de los Viris, Víctor Horta, la cosa está caldeada, pero Fran, hablábamos de Isco, es cierto, decía Agustín, el tanque de gasolina lleno, yo es verdad que ayer, viendo a Bío de Campos, todos esperamos la calidad que tiene Isco, esos regates, bueno, que no para de sorprenderte, pero sabemos que tiene la categoría que tiene, pero ver a Isco, ayer, que ya lo hemos visto en otros partidos, pero Masi Caballero, es quizá la primera vez que lo vi enfadado, cuando el Almería marca el segundo gol, y está viendo que se escapa otra vez la oportunidad, que ya él ha salido, lo recordáis, al final de algunos partidos, diciendo, no se nos puede escapar de esta oportunidad, no se nos puede escapar de estos puntos, tal, ayer yo creo que él siente, que es que se puede, oye, que se nos puede ir otra vez la oportunidad, que lo tenemos en la mano, y es que él baja, baja a recibir la pelota ya, ya no al centro del campo que bajaba antes, ya baja, hay un balón, que es que baja a recibirlo al área, para sacar rivales, es el compromiso que tiene, son de un amor propio tremendo, el nivel Real Madrid, ocho años en el Real Madrid, tú sabes lo difícil que es jugar un año nada más en el Real Madrid, y creo que menos una, creo que el resto de finales de Champions, todas titulares, de uno de los mejores Real Madrid de todos los tiempos, claro, estos futbolistas se enfadan, porque se rebelan, porque son competitivos, y el fútbol de Isco, es el fútbol de un futbolista del Real Madrid, el fútbol distinto del resto de futbolistas del Betis, ¿por qué? porque es un futbolista como Alfonso lo fue en su día, del Real Madrid que está disfrutando el Betis, y que son competitivos, y tienen un amor propio a probar de bomba, a mí no me sorprendió lo de ayer, yo he visto este año siempre que ha salido Isco, siempre comprometido con ganar, y afectado por los días en los que no se consigue, pero fíjate cuando lo trajo el Betis, lo que puede cambiar la vida, es un experimento que creían algunos, pero muy pocos, que Isco fuera a dar, bueno, ya no te digo este nivel, sino que fuera a dar la mitad de lo que está, ahora mismo que estamos hablando de que, yo no sé cómo lo catálogo de vosotros, no sé si sería un escándalo que no fuera a la Eurocopa, a mí me han llamado hasta mañana, vamos a llamarte un momento los compañeros de Madrid, a ver, dame un titular, ¿qué te parecería que Isco no fuese a la Eurocopa? Y yo he dicho textualmente un disparate, un disparate futbolístico, que se me entienda bien. Yo estoy contigo. Pero parece que he visto este mediodía, unas declaraciones de Luis de la Fuente. Ha reculado un poquito. Y ha reculado, ha reculado, porque ve que es insostenible. A ver, de la Fuente, yo lo he dicho este mediodía también en el programa, de la Fuente puedo decir que a Isco, que el peinado no le gusta, que no le gusta cómo viste, que no le gusta cómo anda. Futbolísticamente no hay nada, nada, que de la Fuente pueda decir, o que pueda, que de la Fuente pueda utilizar, argumentar, para no llevar a Isco a la selección. Absolutamente nada. Porque en el fútbol español, en la posición de Isco, a día de hoy, yo lo digo abiertamente, que me diga alguien ¿qué futbolista es mejor que Isco? Para mí nadie. Sancés es otro tipo de futbolista. Por supuesto. Futbolista con zancada grande, más poderoso físicamente, pero con todos los respetos, Sancés jugando al fútbol al lado de Isco, es como... No se sostiene. Tú ahora puedes llevar 26. Claro, claro, claro. Eso es lo que estamos hablando. No digo que Sancés no tenga que ir. Claro. Es que Isco a este nivel no esté en la lista. Es que eso se puede sostener, Fran, o sea, es capaz de la Fuente de sostener eso. Yo no sé. Yo creo que se la ha visto, ¿verdad? Se la ha caído encima. Va a ser difícil, pero es que la realidad le ha aplastado todos los argumentos, ¿no? Entonces, ahí va a ser muy difícil. Y luego va a tener una presión cuando se desinfle el globo este y baja el soufflé de Mbappé. El otro tema que va a tirarse en la mesa, y tú has trabajado mucho para los medios de Madrid, es Isco. Claro. Sí. Cuando... Por eso te digo. A ver, de la Fuente es un tío inteligente y seguro que a alguien le estará diciendo no hagas más el Charlor. Efectivamente. Ve reculando un poquito y... Y que Isco quizá... Claro, Isco quizá no es el problema de Sergio Ramos. Es decir, yo creo que Isco se adaptaría incluso a no ser titular en... O sea, Isco se conformaría con ir a... Sí, pero bueno, no es que no tiene nada que ver. Por eso te digo. es que claro, hablábamos... Pero es que yo a Sergio Ramos no lo he visto para estar en la selección. ¿Te acuerdas cuando algunos lo pedían que se hablaba de que él no quería llevarlo por lo que te podía desestabilizar el equipo, el planteamiento que él tenía? Pero es que yo creo que Isco se adaptaría. Isco está tan comprometido ahora mismo con la causa que se adaptaría. Sergio Ramos ha alternado buenos partidos con partidos en los que salían en todas las fotos. Correcto. Isco ha mantenido un nivel durante toda la liga. También me lo llevaba yo. Isco estos tres. Pues yo creo que a Sergio Ramos vamos, hasta el punto de que tendrías que cambiar el sistema entre Sergio Ramos. Porque es que no puede jugar en una defensa de cuatro. No puede, no puede. Que no da físicamente ya. No habíamos sobrado de centrales tampoco. Sí, pero lo que dice Pablo ahí vuelan los delanteros de la Eurocopa vuelan en una defensa de cuatro a Ramos, a Leber, cartel. Y aparte te digo una cosa, no podemos comparar porque Isco estamos hablando de que dos tres de la liga, ¿no? Sí, en muchos apartados. A Vinicius, Berlinga, mirá, si no me pones estos tres me pones estos cinco. En muchos apartados sí está en pases de gol, en regates completados, en estas estadísticas que bueno, yo de las estadísticas tampoco. A mí lo que me gusta es ver a los futbolistas en el completo, ¿no? Y cuando coge la pelotilla hace todo el campo, ¡uh! Esa es la que... Coge el balón y parece que juega... Está jugando contra Chiquillo. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Sorteando... Al final es un espectáculo y tú hagas una entrada, le haces un hueco al domingo, ese día come más temprano porque quiere descansar para coger tren para irte, por la mañana le ha dicho ya a tu compadre que te va a volver con Eder Furbo, le ha comprado un niño a la bufanda, que te den algo, ¿no? Efectivamente. Claro. Y Isco desde luego es verdad que lo está dando. Hubo una sensación ayer en el Villamanita de Invien de que hubo algunos jugadores que salieron y no solo ya es que no aporten lo que aportaron en su día, sino que ya parece difícil que lo vuelvan a aportar, ¿no? No sé si se os vienen a la cabeza nombres como Fekir, como William Carvallo, que ayer te dejo un poco frío ya, no sé si pueden darle al... William Carvallo es un dolor que con la condición que tiene... Se vaya... Que fíjate lo que ha sido. Que se vaya a ir del Beti como se va a ir, que se tendrá que ir, y que es un dolor con las condiciones de potencia de ese futbolista, la jerarquía de ese futbolista. Sí, pero... Que ese futbolista no esté en pleno pulso competitivo y en poderío es un... 32 años, ¿eh? Es una aberración con la edad que tiene, vamos, que no es... Que... Que Toni Kroos tiene 34. No, es que... Decía Frank, dos, tres, yo que te va a cinco del Madrid creo por delante de Ico, pero después de los futbol... Sí, porque es que veas a Kroos todos los días y que todos los días... Ese sí que juega otro deporte. Pero se va a ir a su casa, ¿eh? Cuando termine la Eurocopa. Bueno. Se va a ir a su casa con Madrid. Y Luka Madrid y viene en el papel y a ver quién juega ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a venir, a Mavinga, a ver, a ver, le van a acabar como decía y el balón que lo toca. Yo creo que los dos no se van. Yo no creo que se vayan. Los dos yo creo que no se van. Los dos se van. Yo creo que no se van. Dime dónde quiere el arroz. Si no se va, si se va a Toni Kroos, Luka Modric sigue. Seguro. Es que soltar esos dos peloteros, estamos hablando de ir con el Betis. y Modric y Kroos, lo que pasa que en el Madrid ahí... Bueno, al hilo del tema de la edad, 32 creo que tiene también Fekir. Es que no son futbolistas efectivamente tan mayores para estar como están. Pero los equipos ya se dan cuenta. Cuando están Fekir y William Carballo en el campo, el contrario el contrario tira hacia arriba porque sabe que tiene dos futbolistas que defensivamente no aportan prácticamente nada al equipo. Y que lo que decía Fran Agu, que da pena ver a dos jugadores sobre todo que William Carballo. Es que hemos visto William Carballo un nivel altísimo, además medio centro que no hay tanto y Fekir, el mejor Fekir que vamos a hablar. Carballo cuando estaba bien, antes de llegar a Isco, cuando estaba bien, bien, era el mejor futbolista que tenía el Betis. Media Copa del Rey la ganó William Carballo con Fekir y Borja Iglesias. Sobre todo William. Y fíjate en el punto que estamos ahora. Es que da la sensación además que Fekir ya es que el hombre no está, no está. No puede, no está. No está, no está. Para los minutos de ayer por ejemplo que a Isco lo que había arriba le venía muy bueno. A Fekir iba a salir cuando marca el Betis el 3-1. Estaba calentando para salir. No, no, lo llaman. Y va a salir. Sabéis que, bueno, el gol del 3-2 viene seguido. Seguido. Y hace el Pellegrini ponte otra vez a calentar. Quieto. Estaba preparado para salir. Esos detalles lo dicen todos. Con la jerarquía que tenía Fekir en el equipo y que ahora Pellegrini no se termina de fiar de él. Oye, antes de terminar el bloque del Betis, ¿qué os parece esta decisión del Betis de que no vaya a haber entradas para la Real Sociedad? Igual que pasó en la ida al revés, pero lo cierto es que además se ha vendido todo, Fran. Pues empate, ¿no? Efectivamente. Y además con un Villamanin lleno. Yo no he quedado entrada. Sí, la ha vendido todo y allí pasó aquello pues aquí en la Quiniela. A mí, perdón, pero me parece igual de mal. Sí, está mal. O sea, que el empate, creo que el Betis actúa bien en consecuencia como actuó la Real Sociedad con el Betis. Pero es que creo que le quita un aliciente muy bonito al fútbol que haya aficionado rivales. Quiero decir, sobre todo te acuerdas en estos casos de los derbis. Pues ver un derbi con 600 aficionados en la grada rival se queda para mí descafeinado. Creo que si hay 1.500 los dos equipos salen ganando, el colorido del partido sale ganando y al final lo máximo que van a poder hacer es celebrar un gol un poquito más fuerte. Es que no necesito. Entonces creo que la propia liga debería ser la que entrase y decir, oye, mira, pues no como en la Champions que un 5% de la Foro a lo mejor quizás es mucho, pero a lo mejor un 3% del aforo del estadio debería ser para los aficionados rivales. Pero ya no. No, hombre, por supuesto, no, no, si no digo, a ver, lógicamente a esto tienen que llegar un acuerdo todos los clubes, si tú no me das a mí yo no te voy a dar a ti, es fácil. El Betis la capacidad del estadio es mayor y sabemos que la capacidad de la zona de visitantes del estadio del Betis es mayor que la de Golsud del Sevilla pero si el Sevilla no le da al Betis el Betis no se la va a dar al Sevilla y eso me parece totalmente lógico igual que estoy diciendo que ahora en este caso me parece lógico. Lo lógico no es, es legítimo pero no es lógico lo lógico sería que pudiéramos convivir todos y echar una jornada extraordinaria pero como no se puede pero al final es como quitarte una ventaja creo que lo hacen por eso yo entiendo que lo hacen por eso como oye pues si ha habido solo 600 aficionados míos en tu estadio pues yo te doy 600 entradas a partir de ahí creo que si se dieran pues eso 1000, 1200 no te digo que le de 5000 porque entonces tiñes una grada entera de otro color pero creo que sería un aliciente más para los partidos de la liga y sobre todo este tipo de encuentros en los que todavía hay algo en juego quedando dos o nada. Hay un acuerdo firmado por la mayoría de los clubes que bueno pues en este caso no respetó la Real Sociedad pero yo me pronuncié en su momento y lo vuelvo a decir yo creo que porque lo haga mal uno no lo tienen que hacer mal todos yo creo que el Betis tenía que haber actuado de otra manera tenía que haber puesto a disposición de aficionados de la Real las entradas y además después de haber hecho eso haber emitido un comunicado hacerlo llegar eso es muy fácil a los medios nacionales y locales para que tuviese una repercusión importante y darle de esa manera una bofetada sin mano a la Real Sociedad y además en ese comunicado poniendo claramente al contrario que hizo el señor Aperriba y la Real Sociedad en el partido de ida nosotros nosotros vamos a actuar de la manera que tiene que actuar un club señor como el Real Betis Balompié y ponemos tantas entradas a disposición de los aficionados ahora bien como tú esperas Agustín enseguida nos vamos a public y enseguida regresamos seguimos aquí en Grada 101 después de una pausa publicitaria tenía la palabra Agustín Varela respecto a esa decisión del Real Betis Balompié de no ceder entradas a la Real Sociedad por cierto va a haber lleno espectacular en el Villamán muy rápido lo que iba a apuntar es que dicho todo lo que he argumentado antes yo respeto y entiendo la posición del Real Betis Balompié Balompié de haber puesto las entradas todas a disposición de los socios del Betis ahora que yo hubiese actuado de la otra manera que era una oportunidad de lo que tú decías una oportunidad un poco de darle una bofeta sin mano a la Real Sociedad además es un partido que es domingo por la tarde por muchos aficionados de la Real Sociedad que vengan ¿cuántos van a venir? le ponen las entradas en vez de 25 se las pone a 70 80 trinca dinero y esa parte de aficionados no va a influir en el desarrollo del partido al contrario de lo que decía Pablo que no van a venir ni 4 ni 5 mil tienen 200 300 aficionados como mucho porque yo creo que un domingo tampoco le va a ganar mucho dinero a 300 después que allí además dijeron públicamente que si vienen a tocarnos los huevos que no es una cuestión de dinero simplemente de demostrar que oye que a mí no me importa que vengan estos señores a tocarnos los huevos aquí ya está además lo hubiera dicho así en el comunicado no pasa nada bueno al final es que uno por otro es verdad que es un partido de eso lo que te juegas tanto que después cualquier decisión también a usted te la echan en cara es decir dejas tú entrar aunque sean 300 de la red ¿qué va a influir eso? nada pero para la gente de cara yo entiendo también entiendo a la directiva del Betis en este caso aunque yo estoy contigo es decir es una buena oportunidad también para decir oye aquí estamos nosotros somos el Real Betis palompié no caemos en ese error que ha hecho la Real Sociedad pero también es verdad que jugándote las cosas además de la Real viniendo en fin yo creo que es entendible un poco pero Ribay cometió el error de meter a todos los béticos en el mismo saco efectivamente porque yo no identifico a todos los aficionados de la Real con los que había en Getafe diciéndole maltratador y violador a Greenwood a Greenwood no puedo identificar eran 15 o 20 en el Gúmen eso lo hay en todas partes por eso claro o sea que bueno vamos a ver que desde luego ese partido va a ser donde se juegue luego hay que justificar que todo eso que se juegue que estamos diciendo que es tan importante y tan maravilloso y que es el día más más señalado de nuestras vidas luego que hay que justificar que eso de verdad tenga un un refrendo en el caminar del Betis en adelante ya en Europa porque no puede ser que el Betis todavía tenga eso como asignatura pendiente ganar un poco de Pedigree que sí que está muy bien hacer las cuentas el libro de Pellegrini el Excel la hoja la tablet la suma aquí pongo aquí resto allí hago la media por este lado y ahora voy a Europa y me eliminan a las primeras de cambio caigo a la conference ¿para qué quiero ir a Europa? y en la ronda 1 fuera por un equipo que además no es de tu nivel es un poco el debe yo creo que es la asignatura de cara al año que viene por eso te digo que todas estas cosas que estamos hablando que por todo eso que se van a quedar fuera y no van a ver el partido por todos los que están haciendo cuenta los que están ahora pendientes de cómo queda la Real con el Barcelona de los que están pendientes del Betis en Las Palmas los que van a viajar el jueves toda esa gente me gustaría que hubiera recompensado tanto eso entripado y el triqui track en la barriga con Betis con más pedigree el año que viene dando la cara donde bueno yo creo que es la única asignatura pendiente que le podemos achacar a Pellegrini en Europa que también habrá que ver ese Betis también habrá que ver ese Betis en torno entendemos a Pellegrini y con la figura de disco es que es muy importante Agustín lo decías tú es que el Betis tiene un jugador ahí de una calidad y de una talla que es diferencial claro que hay que aprovecharlo es un futbolista que no tiene muchos jugadores muchos equipos europeos por eso te digo hay que rodearlo bien hay que rodearlo bien para intentar subir un peldaño más ¿no? ¿por qué no? hay que rodearlo bien el Betis se tiene que desprender de futbolistas que ya no están evidentemente para esta película y vamos a ver esa regeneración que ya empezó con futbolistas que se han ido como que tienen que regresar Borja y Juanmi pero se fue Canales aquí va a haber un plan renove importante claro pero eso hay que hacerlo hay que hacerlo muy bien hay que hacerlo bien y de momento bueno en el mercado de invierno ha venido un futbolista que creo que va a servir y ya está sirviendo bastante que es Fornals y en el tema de la velocidad que decía Juan que decía Frank el Betis se ha intentado este año fichar velocidad lo que pasa es que no le ha salido bien Abder es un futbolista que yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo que era un buen fichaje lo he dicho y el otro futbolista por el que se ha apostado que también es un futbolista rápido arriba que va a Cambú pues se ha lesionado se ha lesionado se ha tenido que ir el hombre a ver el partido con el traje ese también fue noticia ayer que te pareció Frank me parece muy bien porque ese es un traje además típico del Congo y como hay que respetar todas las culturas me parece bien me pareció más raro que tuviera la capa de sol ya estaba en noche cerrada hay mucha gente que utiliza la capa de sol con noche cerrada sí, sí estarán graduadas pero que lo del traje me parece respetable de su cultura ese además es un traje de gala según dijo Benjamín que de esto sabe más que nosotros es conventarista en la serie a nivel nacional en Carrusel según dijo Benjamín es un traje de gala en el Congo y es como si a ti te cogen un domingo de ramo con tu pedazo de chaqueta cruzada y tu corbata de flores en la variedad está la virtud eso pensará también en el Sevilla bueno que va que va a deparar el año que viene desde luego van a buscar variedad lo que ha tenido este año pero será con Quique Sánchez Flores al mando o no decía decías tú Fran el otro día fue una página yo no sé si en Sevilla se puede permitir en estos tres últimos partidos Pinti pasar las páginas porque claro venía en línea ascendente con Quique y ahora perder muchos puntos aquí es importante cómo se acaba sobre todo por las sensaciones y cuando se está empezando ya a cimentar el proyecto del año que viene más todavía pero es que de verdad no debiera ser Obice para plantearse otra historia no no después de lo que hemos visto y lo tenemos aquí muy cercano los dos meses que ha tirado el Sevilla de competición y la llegada de este hombre que estamos viendo y paseando por el césped que ha salvado al equipo que ha salvado al equipo con dos o tres cositas con el impulso y la irrupción de Issa Romero que ha sido como su absolvencia la ha salvado la ha salvado dos meses antes te parece poco con la de cuenta que ha hecho hay alguno que le pone el pero por el problema no voy a ponerle un pero aquí que Sánchez Flores pero lo ha salvado con mucha solvencia porque los otros equipos no le ganan a nadie que cuando ha estado Diego Alonso tampoco le ganaban a nadie pero los otros equipos no le ganaban a nadie antes tampoco y la gente estaba con las carnes abiertas el 17 decimos séptimo de la liga con 13 puntos y este señor que está ahí con todos sus jugadores hace 28 puntos y le sobra casi dos meses de liga casi dos meses de liga digo yo que después de todo eso ahora que se estarán planteando sentarse algún día de esto ya con él y empezar a hablar del tema hoy publicaban los compañeros del desmarque esta misma tarde que va a haber una reunión inminente entre Horta y Quique para plantearse un poco ese proyecto la clave es que se pongan de acuerdo Horta y Quique o esto va más del presidente y su decisión yo creo que la pieza del puzzle que no sabemos qué va a decir es Quique porque yo estoy convencido de que el Sevilla ya ha visto los experimentos no el Sevilla hablo de la de la cúpula no quiere más historias no quiere aventurarse a Raúl que he escuchado yo por ahí Yagoba que para Yagoba Quique cien veces Marezca que tampoco sabemos cómo puede salir esto y este señor pues ha demostrado que es capaz y que el oficio lo tiene la experiencia también y todo esto no le suena nuevo así que por parte del club aunque dejen que la decisión no la tome Horta como como principal valedor de lo que vaya a venir pero sí que el paso adelante lo dará lo dará entiendo yo que el Sevilla otra cosa será lo que piense Quique que a lo mejor y esto lo llevo yo diciendo en en mi casa un montón de tiempo que a lo mejor Quique no quiere que a lo mejor hay que convencer a Quique de verdad y no estamos hablando de dinero a nivel de planificación y tocar tres o cuatro teclas que que lo convenzan del todo porque yo estoy seguro que que Quique tiene mucho que decir cuando se sienten pero mucho que decir más de lo que pensamos ya lo ha dicho en rueda de prensa la semana pasada ya dijo que bueno que el Sevilla venía a cometer errores y que él pues que no quería ser parte de esos errores también yo es que creo que si fuera a seguir ya habría habido esa misma reunión la semana pasada han tenido cinco o seis días tú crees que no sigue pero por parte del club o de Quique yo creo que el club tiene decidido que no quiere contar con Quique simplemente porque el año pasado se equivocaron o piensan ellos que se equivocaron manteniendo a Mendilibar sin estar convencido exactamente entonces creo que se le va a dar un proyecto a algún entrenador tipo los que decía Fran hace un rato de ese tipo de inventos eso ya es la pirueta del circo Ringling pues yo es que creo que van por ahí los tiros porque repito si algo bueno tiene la situación del Sevilla que ya se ha salvado matemáticamente es que tienen muchísimo más tiempo para planificar ¿verdad? ha tenido toda la semana pasada para reunirse con el entrenador y no ha tenido lugar esa reunión pues creo que por ahí van los tiros y ya no has tenido la reunión estás perdiendo muchos días de oro no lo sé no lo sé hay un partido el miércoles no creo que sea esta semana precisamente tienes partido entre semana pero es que la pasada no el Sevilla ha jugado el domingo y ha jugado el sábado tenía 5 o 6 días ahí en los que ha podido tener esa reunión con un entrenador que va a entrenar a la ciudad deportiva el miércoles el jueves y el viernes yo creo por resumir que el Sevilla quiere o la gente que va a decidir esto no el Sevilla la gente que va a decidir esto en el Sevilla quiere convencer a Quique y ahora se trata de convencer a Quique ahora Quique es el que tiene la sartén yo estoy más con lo que dice Fran y yo creo que Quique va a seguir al final porque aunque tiene razón Fran en que ahora Quique puede hacer su o poner encima de la mesa su hoja de ruta tampoco es que Quique vaya a tener ahora muchos equipos detrás de él aunque lo haya hecho muy bien en el Sevilla no va a faltar nunca si pero los banquillos ahora mismo en primera división en equipos importantes no hay ninguno más están más o menos ocupados y Quique sabe que le ha costado llegar al Sevilla y sabe que a lo mejor iniciando un proyecto desde una pretemporada con algunas piezas sin que en el Sevilla vaya a haber grandes dispendios que más o menos a él le pueda encuadrar o a lo mejor por ahí él intenta arreglar un poco encauzar la situación exigirle al club pero sin un hórtago exactamente y yo creo que al final además a mí por las noticias de algunos queridos compañeros que van llegando y que hace un rato decían que era imposible y que ahora ya ponen lo contrario cuando veis o lees esas cosas y escuchas esas cosas eso da un eso da un igual que cuando salió lo del décimo puesto un tufillo lo del décimo puesto orientativo claro eso cuando huele incienso está el paso cerca claro exacto y ahora la situación en ese sentido ha cambiado Kike que dice que está en el hotel allí que no sale está jugando la prensa porque está viendo que está cambiando la había perdón además un mensaje de Kike en estas últimas horas a los futbolistas fue antes del partido después del partido como diciéndole a los futbolistas a los que públicamente le han mostrado su apoyo oye que si queréis que yo siga vamos a ver qué pasa en estos últimos partidos claro al contrario que pasó en la boda de su prima si me queréis irse si me queréis no irse de los partidos exactamente bien bien si me queréis no irse porque si estamos cerca ahora como esto pierde tres partidos y ya están pidiendo revolución están pidiendo lo que decía Frank a Maresca o Raúl Maresca nos dijo el otro día Marcos Álvarez que estuvimos con él entrevistándole que Maresca está loco por entrenar en la Premier y ha subido con el Leicester y Maresca va a entrenar en la Premier Maresca entrenará al Sevilla en algún momento pero no precisamente ahora o sea que todo apunta un poco a que el encuentro con Quique debe producirse pero lo interesante es lo que decía Frank es decir las exigencias que va a poner Quique ahora hemos visto Quique ha lanzado mensajes mensajes incómodos al club desde el principio yo no sé si incómodos o cómodos pero lo que tengo claro que hay algunas cosas por las que sería conveniente pasar o tragar si este hombre va a seguir ya ha hablado de Sergio Ramos ha hablado de Nava de Isaac Romero ni te cuento y tampoco creo que el Sevilla tenga muchos problemas en acceder a eso tampoco lo creo realmente ni creo que Quique vaya a pedir la luna pero si un cambio conceptual es posible por lo que me llegaba por lo que me llegaba esta sospecha de que pudiera estar en la mente de la dirección deportiva hacer un equipo súper joven en busca de la plusvalía masiva eso le aterra por lo que me llegaba eso le aterra una mezcla y tendrá que hacer como Juan y Medio una mezcla entre niños y viejos que hay que llegar a un punto intermedio pero Freddy me pregunto yo Pinti es cierto pero claro es que el Sevilla si tenía una ventaja esta temporada es que ya una vez que se certificó más o menos sabemos ya hace una semana esa permanencia tenía tiempo ya de organizar estas cosas porque o sea no tener claro todavía si Quique si Ramos si Navas no sé si no esta semana ya pronto hay que decidir esas cosas lo de los futbolistas creo que tiene mucho que ver también con la intención que tengan ellos o las ofertas que puedan tener ellos igual no está tan en manos del club claro pero es verdad que Ramos ha sido clave para Quique si si es que le ha adaptado el esquema es que es tan fácil como eso un futbolista que ha venido ha metido siete goles ha dado una asistencia ha liderado el equipo en el vestuario es importantísimo tiene una jerarquía a prueba de bomba archi demostrada pues no va a seguir bueno yo no sé si no va a seguir es posible que ni lo sepa Sergio Ramos es posible que a día de hoy ni lo sepa Sergio Ramos lo que va a hacer pero un futbolista que menos mal que ha venido menos mal que ha venido claro la cuestión es que vino por aclamación por aclamación de cierto de cierto entorno que aconsejó magníficamente a los que lo negaron tantas veces públicamente como como en este caso Víctor Horta por eso te digo pero es que es lo que dices tú estamos hablando de que el año que viene un cambio de proyecto vienen se van jugadores Agustín y para Quique yo creo que Ramos sería una pieza fundamental no sé si no sé si esa relación que tienen ellos es tanto como para influir algo en la decisión de Sergio Ramos no creo que evidentemente decidir pero bueno puede ayudar que Quique siga para que Ramos continúe no creo que no creo que sea vinculante y viceversa no yo creo que a Sergio habrá que convencerle a base de o convencerlo a base de plantear un proyecto goloso que no va a ser una cuestión de dinero porque si fuera una cuestión de dinero no habría jugado aquí este año ya este año ya no lo hubiera jugado aquí por dinero y a partir de ahí que él vea de verdad que quieren que siga que quieren de verdad que siga no que estén abordando ahora lo de Agumé y si arreglan pronto lo de Agumé acometen lo de Sergio no usted está ante un futbolista mítico que puede hacer historia en este club que estamos hablando de un icono de un símbolo vaya usted de verdad a amarrar esto y luego afronte o aborde los demás asuntos a mí lo que me llega es que Sergio tenía otras expectativas y otras pero estamos hablando de deportivas ¿no? no no solo deportivas tenía otras expectativas y tenía otra idea de lo que era el Sevilla actual pero es que Sergio ha tenido la mala fortuna de llegar al peor Sevilla en cuanto a institución pero eso él lo sabía al peor pero él no imaginaba él lo sabía lo que pasa es que viene del Madrid y todo le parece de la poca pero Frank él no imaginaba que fuese esto una casa tan de locos pues yo te digo que es que en un Sevilla institucionalmente un poquito mejor Sergio Ramos no hubiese jugado en el Sevilla o sea con Monche en el Sevilla que es lo que le ha dado esa estabilidad al Sevilla seguramente es así pero que Sergio Ramos no hubiese jugado pero más allá de eso él esperaba que el club estuviese de otra manera y él yo por lo que me llega también está un poco decepcionado por el nivel que han mostrado no solo los futbolistas sino el nivel que ha mostrado el club a todos los niveles el club por dentro y todo lo que a todos los niveles evidentemente aquí hay una figura muy importante que es su mujer que si no sabemos que está muy encantada aquí en Sevilla y que lógicamente los niños en fin las familias efectivamente le va a costar moverse pero ahora mismo según parece que el futbolista estaría más fuera que dentro yo es que creo que es pronto para que sepamos esa decisión que hombre que las negociaciones o que las conversaciones ya deberían estar iniciadas porque como hemos dicho antes creo que si algo bueno tiene que el Sevilla se haya salvado es que pueda empezar a cometer ese tipo de negociaciones pero es que creo que va a ser una decisión muy personal igual que creo que va a pasar en el caso de Jesús Nava el club va a intentar darle lo máximo posible y será el futbolista el que decida si sigue si no sigue si le apetece en un proyecto en el que no sea tan ambicioso porque el Sevilla mucho tiene que cambiar la película para que el año que viene luche por cotas altas porque creo que lo vemos todos que con el esquema que utiliza saca puntos pero que no le va a dar para luchar contra los equipos de verdad fuertes que los futbolistas más importantes o por lo menos más importantes para aquí que Bacio Campos en el City alguno va a tener que salir o todos y bueno pues que al final esa es otra de las cosas que desliza el entorno de Sergio Ramos que él quiere sabiendo que está ya en una época que no es la más deslumbrante él quiere pelear o quiere jugar en un equipo que que pelee por cosas más importantes tiene que mirarse un poquito más el ombligo quiero decir Sergio Ramos está para luchar por cosas importantes en algún club yo te digo lo que se piensa yo te digo que como tú bien has dicho antes sale un montón de veces en la foto ha tenido una época muy mala en las muy buenas y en las muy malas sale muchas veces en la foto porque además es un futbolista que da la cara que aunque pierda el Sevilla al final es una buena temporada sí una temporada es verdad que cuando ha empezado el Sevilla a jugar un día a la semana sale menos sale menos marcado que no está nunca con su marcado con esos 15 millones yo lo que siempre me pregunto es si puede venir uno mejor que Sergio Ramos en la situación que está en Sevilla al precio que ha venido Sergio Ramos al precio de Sergio Ramos muy difícil al precio de Sergio Ramos es imposible que venga uno mejor o igual o parecido a Sergio Ramos de verdad que yo entiendo que Sergio Ramos es rentable para el Sevilla yo estoy en ese barco pero hay gente que bueno piensa es lo que depende por la edad por la edad o por las condiciones o porque en este esquema pero está totalmente vigente a mí me cuesta mucho pensar en que el Sevilla pueda comer una operación para igual perdone porque es que no recuerdo hoy he leído que el Sevilla la idea que tiene en la próxima temporada es establecer su límite máximo de fichas a lo mejor Pablo sabe más que yo esto en 1,5 Nianzú el año que viene tiene 3 netos 3 netos sí porque Nianzú fue un futbolista que firmó Monchi y que creían que como iba a ir avanzando iba a ir progresando pues la ficha iba incrementando efectivamente bueno por eso se quieren quitar pero la idea que tienen de los futbolistas que vengan lo máximo que se le pague es de 1,5 neto y si ahorramos estar en 1 hora claro es que con ese nivel salarial es muy difícil hacer un equipo competitivo es muy difícil por mucho claro porque si tú quieres quedarte con el Nesiri digo yo que lo tendrás que renovar en Nesiri le están ofreciendo mucho más dinero en otro sitio y Nesiri tiene 26 Nesiri está loco porque pero Nesiri no se quiere ir nunca ya pero bueno no no si yo no hablo de Nesiri algún día si le rebaja tanto no a ver Nesiri se tiene que ir voy a explicar por qué porque lo que ha dicho Pablo es que si no entra en su último año de contrato o lo renueva y hace una apuesta fuerte por Nesiri que es el que de verdad mete goles eso es de verdad te salva tiene Sevilla y 2 o 3 o sea Issa Romero Nesiri en fin Nesiri está loco el Sevilla porque venga un equipo dándole porque es que lo necesita el Sevilla claro si es que eso es lo que hablábamos antes del tema de Sergio Ramos y Jesús Navas que te digan oye que ya el problema es que se va Ocampos que es de lo poco bueno que tiene el Sevilla Nesiri que es de lo poco que te resuelve un partido hay que ver qué pasa con Issa Romero pero entendemos que continuar Acuña Acuña estamos todos convencidos de que sale este verano que no ha salido antes por circunstancias pero que no porque también lo que pasa que está muy bien está bien muy pocas veces o hasta bien es el mejor futbolista totalmente a años luz totalmente con lo cual es un futbolista que no te van a dar mucho dinero os pregunto para ir cerrando ¿qué esperáis del Sevilla en estos últimos partidos? o sea porque estábamos hablando de que Quique quizás necesita que los jugadores den la cara en este último tramo para que no condicione su decisión pero ¿qué esperáis realmente de los jugadores del Sevilla? ¿se dejan ir? se está hablando del partido en el Cádiz el Cádiz se juega mucho yo creo que van a intentar competir deportivamente van a intentar competir y a nivel del club espero del Sevilla que aproveche este tramo como ha dicho Pablo para empezar ya a edificar y ponerse a trabajar y cuanto antes aprovechando cualquier evento la inauguración de un lavabo del edificio nuevo que alguien diga ya este es nuestro entrenador este es nuestro proyecto desgraciadamente vamos a cometer una singladura nueva con un recorte importante en la reestructuración pero el eslogan del más con menos y todo lo que tú quieras pero este es el camino nuestro este es el camino nuestro y que se lo digan a la gente claramente hablarle claro y ya está y esas cosas nunca salen mal cuando se le habla claro a la gente nunca tienes posibilidad de que te coja los deditos yo espero yo espero el Sevilla compitiendo en los últimos partidos porque yo espero que le echen cuenta a Quique respecto a lo que he dicho antes si me queréis no irse de los partidos yo espero que eso surta efecto porque además Quique Romero futbolistas a los que el entrenador les ha ido dando paso los jugadores que están jugando ahora entiendo que están muy contentos y que van a hacer un esfuerzo para terminar bien para ayudar si es que todavía tienen que tomar la decisión a que el club tome la decisión de quedarse con oye un apunte muy rápido porque ha salido comunicado de los Viris sabemos toda la situación que hay con un trabajador de Víctor Horta creéis que eso lo que os pregunto es si creéis que esto va a volver la afición a estar encendida contra la directiva el balón esto no no cuenta el balón y que el equipo hasta abajo cuando estaba Marcos Álvarez en el Sevilla porque no sacaban ningún comunicado ganaba el equipo porque ganaba el Sevilla la UEFA porque tenía el mejor equipo que se ha visto con Juan de Ramos y Marcos Álvarez bético preparador físico había comunicados entonces una tontería y además la pelotita entrando a Marcos Álvarez de toda la vida de Dios había gente del Sevilla trabajando en el Betis gente del Betis trabajando en el Sevilla si tú estás trabajando tú vas a tirarte piedra contra tu tejado tú tendrás que intentar hacer tu trabajo lo más interesante es que salga bien lo primero es comer totalmente de acuerdo y además a este señor no se le conoce alguien se lo cruce ¿sabe quién es? no a Marcos Álvarez sí es un profesional de primera línea donde el foco se ha puesto en los preparadores físicos mejores de este país y él ha estado siempre entre ellos y como le salió la cosa bien y el trabajo era excepcional y su compromiso no era negociable pues nadie protectó ni hubo comunicados ni llamadas de teléfono ni mensajes de WhatsApp ni nada esperemos que no haya esa situación de tensión y que se solucione todo de la mejor manera posible señores nos quedamos sin tiempo señor Fran Roquillo ha sido un placer tenerle aquí esta noche es mío es mío nos vemos pronto cuando tú quieras te invitaré más que yo sé que a ti te cuesta pero te cuesta ser el hueco cuando vengo todos somos compañeros todos hemos estado ahí también al otro lado por detrás adelante y sabemos lo que cuesta cada día sacar una programación de interés y por supuesto que empatía al máximo maravilloso tenerte aquí es un privilegio igual que Pablo Pintiño lo que pasa es que a mi Pintiño lo tengo yo aquí más veces tú sabes que tú tienes una silla reservada cuando puedo por trabajo me encanta venir a verte así que nada un placer como siempre nos vemos todavía nos queda un programa que termina la temporada todavía aguantaremos un poquito más luego en la Eurocopa y ya nos nos despediremos Don Agustín muchísimas gracias a ti como siempre Fran gracias por invitarme todo un placer te seguimos escuchando bueno seguimos escuchando todo porque a ti en la tertulia después hay tiempo leemos a Pintiño nos llevamos años ya nos estamos haciendo echamos todos los días así aburrimos nos estamos haciendo más pesados ya después por la noche llegamos aquí y ya no sabe uno le hay que contar de todos los días yo me doy una alegría a ver que Mbappé hace algo pone un tuido algo digo ya pues me voy a acostar temprano eso te iba a decir no no pues espérate que Mbappé todavía nos queda con Mbappé despido esta mesa pero nos quedan todavía protagonistas hablamos de deporte sevillano y de una historia que no tiene desperdicio aquí en Grada 101 publicidad seguida volvemos seguimos aquí en Grada 101 después de una pausa publicitaria de la tertulia que hemos tenido el Real Viti Falompié el Sevilla Fútbol Club y ahora vamos con deporte sevillano y eventos importantes que van a ocurrir en nuestra ciudad también relacionado con el futbolístico pero con un toque de solidaridad que siempre nos gusta es lo que siempre aporta valor vamos a hablar enseguida con los amigos de la Fundación Alalá organizadores con Jaime Soto del Partido de la Alegría que se va a disputar en el Estadio Benito Villamarín el próximo mes de junio pero vamos a tener antes un protagonista cuya historia merece la pena y que está intentando llevar el deporte sevillano a los Juegos Paralímpicos de París se dice pronto pero es tremendamente complicado para esta parte del programa siempre saben ustedes que contamos con Don Álvaro Muñoz buenas noches buenas noches Fran Benito que pasa como está muy bien aquí dispuesto a darlo todo y hoy hay invitados interesantes invitados interesantes te traemos para que Varela, Ronquillo Balomitillo está bien pero el tercer bloque es especial te necesitamos eso es muy cierto tercer bloque es especial damos visibilidad algo que no se suele ver mucho en las televisiones y que mucha gente tiene mucho más mérito que lo que hablamos antes aunque es verdad que nos apasiona lo que nos apasiona totalmente de acuerdo es evidente pues sin más dilación vamos a presentar ya a Don Javier Reja Javier muy buenas noches buenas noches piragüista y peleando Javier por unos Juegos Olímpicos se dice pronto pero que difícil es estar ahí ¿verdad? sí que es difícil además yo tengo ya una edad y cada vez se nota y cuesta más trabajo para que la gente te conozca tu edad hablabas tú ahora ya llevas muchos años en esto cuéntanos un poquito de ti dónde compites y cómo es tu día a día bueno yo tuve un accidente de tráfico en 2006 y a raíz de mi accidente pues me volqué un poco en el deporte fue un salvavidas en el que agarré para salir a flote después de una situación traumática y salimos adelante gracias al deporte yo soy deportista del Club Náutico Sevilla y aparte pues estoy en la selección española de piragüismo y de remo he intentado doblar las dos disciplinas pero no ha podido ser estoy ahora en la última base que me la juego el día 23 de mayo aquí en Sevilla en el selectivo nacional para el campeonato de Europa y ahí intentaremos pues una plaza que hay en la canoa canoa polinesia de paralímpica y intentaremos conseguir esa plaza que fue la que consiguió nuestro compañero Adrián Mosquera gallego o sea para situar a los que nos están viendo Javier lo decías tú tu compañero que consiguió esa plaza para España con lo cual la plaza ya está ahí y ahora digamos que tú tienes que por así decirlo retarlo o intentar arrebatársela en competición en Sevilla si no me equivoco la primera prueba si en Sevilla en la primera prueba y a él haber conseguido la plaza pues tiene una segunda oportunidad que iríamos los dos por ejemplo en junio al campeonato de Europa y ahí le tendría que volver a ganar si él me gana es para él y si yo le gano es para mí o sea que peleando por un sueño Javier cuántas horas le echa uno a esto y cuántos sacrificios requiere para estar ahí peleando por los Juegos Paralímpicos claro esto son 24 horas al día porque no solo es las horas de entrenamiento es descanso es alimentación es todo todo o sea todo el día viviendo para el deporte para intentar conseguir como bien dices un sueño porque además tú vienes de la Copa del Mundo ahora hace muy poquito sí del Mundial el Mundial que había cuatro plazas a nivel mundial para en otra modalidad bueno es de piragüismo pero es en kayak y ahí es donde apostamos fuerte este año pero no ha podido ser los rivales están muy fuertes cada vez está más profesionalizado el deporte paralímpico a nivel internacional y se nota hablabas tú de cómo te cambió la vida el deporte cómo te enganchaste ahí después de un accidente que sufriste cómo cómo se engancha uno cómo se agarra uno a la vida por así decirlo Javier en un momento en el que uno lo está pasando mal y se engancha fíjate de tal manera que te dedicas 100% a eso porque es lo que requiere el deporte si yo en octubre del 2006 tuve un accidente de tráfico con una moto me salí de la carretera y con la pisé el freno había gravilla y me salí y a raíz de ahí pues una vez que me dieron el alta pues el traumatólogo me recomendó que hiciera natación piscina porque claro yo tengo una amputación transfemoral del miembro derecho y el miembro izquierdo está politraumatizado me cuesta mucho trabajo andar con la prótesis entonces casi siempre voy en silla de ruedas y entonces él me recomendó lo que era natación por lo mismo ejercicios en el agua porque al no tener no sufre el peso pues ejercicios de movilidad en el agua y demás y ahí fue donde empecé yo mi andadura con el deporte y empecé con natación en natación cuando me presenté en el campeonato Andalucía hice mínima para el de España y ahí ya empecé ya mi larga trayectoria deportiva he tocado muchísimas disciplinas natación triatlón ciclismo adaptado pero si es verdad que en la piragua en un clínico que hice en Caste de Fel en Barcelona pues en la embarcación estaba en la canoa polinesia encontré un poco me encontré muy adaptado me encontré muy a gusto y bueno tenía el apoyo incondicional del club náutico Sevilla que han sido los que no me ha faltado de nada y a raíz de ahí con ese empujón pues nos dedicamos al piragüismo si es verdad que como yo soy de culo inquieto por decirlo de alguna manera pues siempre he ido tocando varias disciplinas toqué el remo porque yo he estado en Río 2016 estuve en Piragua en las olimpiadas en las paralimpiadas y luego en Tokio 2020-2021 fui pero en remo o sea que saqué bueno y en este sería otra en esta sería la tercera olimpiada sí pero te quiero decir pero serían tres modalidades diferentes pues dentro del piragüismo en el calla dentro del piragüismo ahora en la canoa yo fui en el kayak en Río después fui en remo en 2021 en Tokio y ahora si fútbol es en la canoa oye tengo que preguntar tú antes del accidente practicabas deporte o es que o sea te sumerges en el mundo del deporte a raíz de ahí antes hacías algo pero a lo mejor no era pero a nivel de competición no a nivel amateur lo típico con los amigotes que se partieron el futbito la bicicleta pero era que digamos que no tenías esa fijación en el deporte profesional que eso la vida te lo da si, si, si no, no para nada eso fue a raíz del accidente ya fui cumpliendo pequeños retos y pequeñas metas y cuando te das cuenta que estás ahí en la pomada por decirlo de alguna manera pues lo que te te empuja y después ya no solo yo porque yo después digo que en la embarcación ahora por ejemplo que no hemos alcanzado los objetivos yo digo que como vienen tanta gente en el barco pues la culpa no es mío es que pesa mucho son muchas amistades mucho apoyo tanto federaciones andaluzas españolas club amigos compañeros familia es que hay una cantidad de apoyo que se tiene que es brutal oye te pregunto y dejo al barito que marca que meta te marcas porque estás peleando por tus terceros Juegos Paralímpicos pero bueno donde está tu techo tienes ahí un objetivo es final o seguir disfrutando hasta que bueno mientras que el cuerpo aguante vamos a aguantar si es verdad que yo por ejemplo ya soy del 74 son 50 estamos a mitad de vida pero si es verdad que en el deporte paralímpico la edad no existe porque cuando empiezas a hacer deporte paralímpico en mi caso por ejemplo cuando tienes el accidente de moto en este caso muchos de los de los que estamos lesionados somos accidentes de tráfico entonces cuando empiezas a hacer deporte es cuando tienes el accidente entonces yo ahora mismo no veo el final de mi carrera deportiva si es verdad que los entrenamientos hay que acoplarlo un poco porque el desgaste se nota me noto las recuperaciones hay que darle un poco más de margen al trabajo las entre sesiones de agua y de agua pero bueno yo me encuentro como un chaval además se te nota en la cara se te nota en la cara al barito que Javier lo disfruta cada día que es lo bonito al final del deporte es impresionante esta historia para mí después de superación porque si a mí me cuesta ya ir al gimnasio un lunes imagínate ya después de esta experiencia traumática como has dicho dedicarte en vida y alma a estos objetivos y yo te quería hacer una pregunta has ido ya a dos juegos paralímpicos este sería el tercero ¿qué significa ya representar a Sevilla al tiro a España en unos juegos como estos? bueno siempre la máxima la máxima representación que puede tener un deportista que son unos juegos paralímpicos y yo por ejemplo que he hecho suena en 2013 y se hizo el himno de España en Duisburg en el mundial pues es una experiencia brutal así que suena el himno de tu país que le van que dice la bandera eso es nudito de garganta y aguantar el chaparrón y eso es brutal y se intenta conseguir lo máximo si es verdad que todo el mundo trabaja para mejorar y eso y no está todo el mundo al alcance y mantenerse arriba cuesta mucho trabajo pero la ilusión la tenemos estamos trabajando y es brutal la experiencia conseguiste el diploma en su día si vas a estos juegos la medalla me imagino que será lo que tienes entre mente ¿no? ahí puesto para conseguirla y traértela a Sevilla si la medalla siempre es el sueño que tiene cualquier deportista en unos Juegos Paralímpicos si es verdad por ejemplo nosotros lo que hacemos son 200 metros que es una distancia que estamos rondando sobre los 50 segundos que donde se gana es en la meta pero si la puedes perder en la salida ¿no? estamos tan apretados en el tiempo en la llegada cuando tú llegas a la línea de meta suena una bocina un pito y es que es suena todo corrido y no sabe quién es el deportista que ha entrado antes es que te la juegas todo en cuestión de segundos un trabajo tantísimo trabajo o sea yo de verdad Javier te lo pregunto a ti tú que lo haces ¿cómo? o sea no sé si se puede plasmar la dificultad que tiene eso de tantísimo trabajo cuando tú día a día te levantas como tú decías te dedicas 24 horas sabiendo que el objetivo te lo vas a jugar en pocos segundos y cómo uno afronta esos segundos ¿no? en el que te lo juegas todo ese nervio eso que te recorre por dentro ¿cómo es? bueno también trabajamos con psicólogos y demás para el día de la competición sobre todo y al final pues estás súper concentrado visualizas la carrera cada uno tiene sus métodos de concentración tanto en el en el calentamiento como en el momento de que estás en el cazo y demás pero al final ya estás hecho ya tienes un bagaje y ya los nervios o sea es normal estás un poco nervioso pero son nervios son los nervios que te ayudan para empujar el cazo para antes exacto correcto oye te quería preguntar para ir terminando ¿qué mensaje Javier le mandas tú a la gente siempre mucha gente que nos está viendo que nos puede estar viendo en casa que ha tenido un momento complicado la vida inesperado que ha cambiado la situación que tenía y yo creo que verte a ti le das fuerza por verte con esa energía con ese entusiasmo con el que tú vas cada día y ya ha pasado tiempo desde el accidente ¿qué mensaje se le manda a esa gente que pueda estar no sé si ya incluso trascendiendo del deporte ¿no? apenada o triste porque le haya cambiado la vida así tan radicalmente pues sí es verdad que después de una situación traumática como un accidente de tráfico en mi caso pues hay mucha gente que se refugian en su casa y no salen a la calle o sea hoy en día yo por ejemplo no puedo hacer muchos deportes como lo hacía antes pero sí te puedes adaptar y hacerlo de otra manera una bicicleta pues yo voy con bicicletas de mano la silla de atletismo para correr una carrera o sea que prácticamente puedes hacer de todo en la piragua lleva una adaptación para ir anclado en las piernas y yo lo que les mandaría que salieran del sistema de confort de casa o sea porque en el sofá se están muy a gusto pero al final hay que despejar la mente no hay que afrontar lo que te ha venido que lógicamente no es agradable ni es algo que a nadie le venga bien pero sí es verdad que hay que darse el empujón hay que pegar el salto del sillón levantarse e irse en mi caso por ejemplo el deporte fue donde yo me agarré para salir del bache el luto como se suele decir desde que hay que pasar y es interesante ya no solo a cualquier persona que tenga como yo que estés en una situación traumática sino hoy en día por ejemplo personas que están estudiando el trabajo el estrés del día a día yo el deporte lo aconsejo 100% porque es una forma de evadirse de muchos problemas de muchos pensamientos la horita de gimnasio o de carrera o de piscina o de lo que sea eso es importantísimo es que el deporte es lo que nos da antes de que no se nos olvide apuntamos la fecha entonces tenemos que estar pendiente tuya en Sevilla 23 de mayo y después si ganamos que confiamos que vamos a ganar en junio en junio el europeo tenemos junio Javier ha sido un placer tremendo tenerte aquí de verdad que nos hayas dado ese mensaje una lección porque de ti solo podemos aprender y además ese entusiasmo que nos transmite que nos hace estar enganchados ahí está pendiente tuya que aunque hayas tenido que cambiar de disciplina estamos seguros que te vamos a ver en los Juegos Paralímpicos de París muchas gracias muchísimas gracias a ti por venir antes de que vayamos con el partido de la alegría ya saben ustedes que siempre hay que tener su vehículo a punto y evidentemente eso pasa por el grupo de la alegría neumáticos neumáticos de las mejores condiciones al mejor precio y mecánica rápida nos han dejado este consejito que vemos antes de cambiar un poquito de tercio y hablar de un partido de fútbol que va a ser absolutamente espectacular que podemos encontrar en la 315-8022 y medio tracción mixto y obras en ofertas entra en negrillacamiones.com y busca la oferta 315-8022 y medio clicamos y añadimos al carrito y listo en 48-72 horas aproximadamente el neumático está en tu domicilio en toda la península el envío es gratuito vamos a escuchar nos había quedado en el tintero a los protagonistas tanto del Sevilla Fútbol Club como del Real Betis Balompié y enseguida vamos con la Fundación Alalá y el Partido de la Alegría bueno me explico primero que esto es fútbol hicimos un partido por momentos buenos por momentos quizás presionados por el mismo resultado no cometer errores quizás no tuvimos tan fluido con el balón pero llevamos 13 puntos de 15 y eso me tiene muy contento bueno la verdad que hemos subido mucho y nos faltaba un poco de concentración pero también hemos subido con el árbitro también tiene que pitar pitar bien no va a favor de ellos y nada creo que la última fue falta y tiene que pitar la falta y nada gracias a la afición a los compañeros que han pasado conmigo estos cuatro años ahí tenían a los protagonistas que se nos habían quedado en el tintero no se queda aquí en el tintero nada en gradación y vamos ahora con un tema realmente importante apunten la fecha 6 de junio ya cuando haya pasado este final de liga que esperemos que nos depare el Real Betis Balompié en competición europea otra vez el Estadio Unito Villavenim va a coger un evento en el que hay que participar y que merece muchísimo la pena porque es para ayudar a los más necesitados y la solidaridad cuando se une con el fútbol siempre nos trae cosas positivas por mediación de la Fundación Alalá el segundo partido de la alegría hemos traído aquí al querido Jaime Soto Jaime buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estáis? aquí encantado de tenerte para que nos cuentes bien y a Emilio que Emilio es el que conoce bien la idiosincrasia de esa Fundación Alalá Emilio estamos encantados de tenerte aquí esta noche igualmente muchas gracias por invitarme es un placer teneros aquí a los dos para que nos habléis bueno ¿qué es lo que queréis montar ahí? ¿qué llamamiento tenemos que hacer a la gente que está en casa viéndonos para ese día 6 de junio Jaime en el Estadio Benito Villamaní bueno nada que vengan con la ilusión y con la alegría de disfrutar que estamos organizando un evento único porque une el deporte y la música y queremos meter allí a todo el mundo que disfruten familia de todas las edades vienen un montón de artistas de primer nivel y bueno y vienen un montón de futbolistas también míticos como Fernando Redondo Guti Moriente Joaquín en fin un montón de gente muy importante del deporte y de la cultura y del arte y bueno y todo ello pues a beneficio de la Fundación Alá que aquí está Emilio para contaros un poco mejor porque es el que está allí día tras día luchando con con todo lo que hay allí y trabajando con toda ilusión del mundo ¿no? Emilio porque la Fundación Alá está trabajando muy especialmente en las 3.000 viviendas ¿verdad? y el objetivo es sacar o mejor dicho que los chiquillos tengan la posibilidad de coger el buen camino a través del arte del fútbol ¿verdad? que tengan oportunidades efectivamente sobre todo nos basamos en que estos jóvenes niños y jóvenes adquieran la formación necesaria para que en su momento puedan ser quien quieran ser yo primeramente voy a agradecer al fútbol club central y a los organizadores del partido del 6 de junio solidario donde fíjate lo que tenemos tenemos a Pitingo tenemos a Farru tenemos a Arcángel tenemos a Gordillo tenemos a Joaquín que se van a poner esas botas preciosas para para dar ese cariño o sea esto no se lo puede perder el queo Sevilla ni creo que parte de España todo el que tenga oportunidad de venir de hoy venir porque no se va a perder además tenemos unas grandes sorpresas y todo esto pues nos va a servir para seguir fomentando lo que queremos que ya te digo es la formación de estos jóvenes pero también que acudan porque vais a tener vais a tener grandes sorpresas allí por parte de Baralá tenemos grandes sorpresas guardadas no puedo dar nombres completos porque el evento va a ser a los cuentos que vamos a tener queremos que vengan más de 30 o 40 mil personas yo estoy calculando eso para nosotros es una repercusión grandísima que la gente de pie de Sevilla se entere que nosotros en las 3.000 viviendas la Fundación y Estancia Barrera en Jerez estamos estamos con la ilusión de crecer de ser Sevilla y que las 3.000 y Estancia Barrera sea Jerez y las 3.000 sea Sevilla que la gente de Sevilla venga a nosotros a visitarnos vamos tenemos unos proyectos próximamente grandísimos agradecer a todo el que ha puesto su granito de arena para que la Fundación haya crecido durante estos 10 años por la transparencia y las cosas tan bonitas que hemos hecho hemos recibido premios ya por parte de instituciones y administraciones pero el premio más bonito que tenemos es el de la familia y estos niños que están súper orgullosos ya hemos becado a 20 niños en la Universidad de La Yola con un convenio que tenemos una de las de las universidades más importantes de Europa donde estos niños ni por sueño se iban a imaginar que podían estudiar ahí una carrera hay algunos que ya han terminado su carrera y otros que están por terminarla el verdadero objetivo es ese formarlos para que el día de mañana pues tengan una vida digna puedan aportar a la sociedad tener una vida justa y nada más y crezcamos cada día y tengamos mucho arte en la vida y mucha alegría me da cosa hablar después de ti milívoro eso no lo quiere me atropear yo no tengo como agradecer este acto de ustedes porque date cuenta que ellos llevan trabajando para el 6 de junio unos meses y lo que le quedan ya que no es fácil organizar un partido de viejas glorias donde está Joaquín Gordillo Guti Moriente que se va mucho trabajo y los corazones que ponen estas personas maravillosas y lo que supone para la fundación por supuesto es un placer inmenso no tengo como agradecer no tengo un nombre muy concreto del organizador pero en nombre de él que es uno de los que hay que transmitir a los que yo se me van darle las gracias en mi nombre por favor a todos agradecidos alvarete Garrido al fin a toda la organización que llevan haciendo estos eventos muchos años desde el 2009 venimos de México por eso estuvimos en México en octubre jugando un partido de leyendas con el Necaxa y allí se nos ocurrió bueno pues vamos a hacerlo en Sevilla con la fundación porque nosotros trabajamos mucho con la fundación mi tía Blanca pareja la hermana y mi madre trabaja con Emilio es la directora de la fundación junto con Emilio y bueno al final pues vamos de la mano siempre con ellos y se nos ocurrió venga vamos a llevarlo del partido a Sevilla vamos con la fundación vamos a meter un montón de artistas y vamos a unificar un poco todo y la verdad que la gente se ha volcado y ahora lo que falta es bueno que se llene el Villamarín y que salga todo como tiene que salir fíjate que hay una cosa que tenemos que contar a la gente que es que Joaquín el último partido fue justo un año la fecha estaba ahí un año después va a volver a ponerse las botas va a volver a decirse de corto en el estadio Benito Villamarín donde todos tenemos esa imagen marchamos emocionados y que mejor que con la solidaridad y para un acto y como tú decías vestirse de corto entiendo yo para él dándole esperanza a esos niños que la merecen aparte de eso lo que supone para nosotros creo también lo que supone para ellos porque imagínate el gordillo este poniéndose la bota y sentado en el banquillo lo que va engordar se va a poner ahí se va a poner más gordo que está muchísimas gracias a todos a todos los jugadores a todos los artistas que están a ustedes a la organización no tengo palabras mi corazón me hace así de verdad y lo transmite eso se palpa y le está llegando a la gente que está en su casa viendo yo quería preguntarte que has sentido tú enumerabas a los niños que han tenido esa suerte de una oportunidad que no hubieran tenido que gracias a la fundación han podido disfrutar de una universidad de primer nivel que sientes cuando los ves una alegría inmensa porque yo me veo reflejado en lo que yo no tuve entiendes yo quise ser artista desde que tenía 6 años lo tuve muy claro yo mis propósitos los cumplí pero me costó un trabajo enorme yo no tuve formación al principio quise estudiar en un conservatorio no tuve medios quise saber las técnicas y las tuve que aprender por mismo a base de horas y de horas y de horas yo he tocado he hecho películas 7 películas he hecho andasen horas he tocado con las mayores figuras de aquí mis propósitos están cumplidos pero un poco me faltó eso desde pequeñito que te digan no el dedo no lo colocas así como yo le digo a los niños te hago el karateka y el karateka es que le digo el dedo así no lo tienes que colocar así y le enseño las técnicas las colocaciones y eso avanza muchísimo al que quiera ser artista que no es el propósito pero también es una cuna de arte en eso trabajamos por supuesto que los que lo abren si dejamos el flamenco de la mano entonces se nos va nuestra cultura de verdad la raíz que tenemos y esos hay que dicen los niños esas cositas que tenemos y eso conlleva también a que genera también muchas riquezas y que éramos artistas también eso es maravilloso hay que decirle verito lo que hay que decirle a la gente pregúntaselo tú donde tiene que comprar las entradas donde se compra esto si yo le voy a preguntar a Jaime porque las entradas llevan a la venta desde dos días creo que después de la presentación en el Villamarín ¿cómo puede acceder el público para poder comprar esas entradas? las entradas están en el Corte Inglés en cualquier Corte Inglés en la página web del Corte Inglés y a través de ahí pues se tienen que acabar ya mismo para que todos podamos disfrutar aquí estamos aquí estamos esto es obra de servicio recordando a la gente que hay que comprar esa entrada eso hay que llenar el Villamarín y ponerlo yo creo que merece la pena yo creo que la gente cuando se entere un poquito después de haberte escuchado a ti la gente totalmente te digo yo que si alguno había que estaba dudando ya no hay duda porque tú hablas con el corazón yo creo que el acto lo merece ya de por sí por ver a esta figura y a esta gente y sobre todo el corazón que pone y para lo que es para la transparencia para un acto solidario que tanto bien hace en Sevilla y en Jerez a estos jóvenes y a estos niños pero es que es un lujo es un lujo de verdad estar al lado de Emilio del Tito Di yo te voy a dar un beso que grande es un lujo por cómo hable y por cómo lo sientes y porque de verdad que estás día tras día ahí en el barrio luchando por por esas familias por esos niños y tú lo ves a las 4 de la tarde un miércoles en una clase de guitarra enseñando cómo toca la guitarra con el cante el baile bueno todo esto todo esto también yo mi mayor agradecimiento es al equipo que tenemos desde aquí yo quiero decir al equipo de la Fundación Alana y en Jerez Sevilla en las 3.000 en Jerez que muchísimas gracias que os quiero muchísimo que sois maravillosos trabajando muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestro corazón gracias maravilloso maravilloso hay que ponerle cierre aquí porque ha sido un placer tremendo tenerte aquí escucharte por su sentimiento y trasladándonos empapándonos de lo que es la Fundación Alana y cuál es la idiosincrasia vamos a estar allí el 6 de junio en el Estadio Benito Villamarín partió de la alegría con Gordillo con Joaquín y con una cantidad de artistas no podemos desvelar ahora pero van a ir saliendo van a ir saliendo muchísimas gracias y con abuela por la iniciativa seguro que va a ser un exitazo nosotros vamos a estar apoyando ya lo sabéis muchísimas gracias de verdad y un placer venir siempre que nos llamen y ya vendrás para contarnos en el central que la gente está preguntando el proyecto del Atlético Central ¿verdad Benito? la gente quiere saber cuáles son los movimientos de la directiva de cara al año que viene muchísimas gracias nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene que seguro que hay muchas cositas que contaré a ustedes desde su casa muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más aquí en Grada 101 nos vemos nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene Gracias.